Hola chicos, vengo con una noticia súper rápida Bueno, han agregado ya el 2 de agosto este nuevo evento de Pokémon GO Que es muy bueno, así que hay que aprovecharlo Lo que viene en este evento es realmente son cosas muy simples Cada intercambio va a costar 25% menos de polvo estelar El evento durará hasta el 19 de agosto Por otro lado, conseguirás hasta 6 caramelos más Un cada intercambio Y por otro lado, por registrar Pokémones nuevos Ganarás el triple experiencia por cada Pokémon registrado nuevo Así que aprovechenlo Y ya los veo en un próximo episodio de Poc Noticias Puchamón